Hola papi chulos, estaba pensando que contenido grabar cuando se me ocurre la maravillosa idea de probar las sensibilidades modo quaker de los reyes de Free Fire Así que ponte cómodo y si te gusta esta serie por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita Y sin más rodeos comencemos En la primera sensibilidad tenemos a Dejabu, un jugador que domina al 100% la M1014 Y para esta oportunidad te estaré mostrando su sensibilidad Pero primero el emulador que utiliza es el 4.240.0.1075 Su sensibilidad modo quaker es todo en cero La sensibilidad en X es 6.9 La de Y es 1.9 Y ahora te voy a mostrar como sería la sensibilidad en una partida Y bueno papi chulos, como siempre comenzamos con la M500 En esta ocasión vamos a darle con la M1014 Quiero ver esta sensi, yo la veo Uy, uy Uy hermano Uy, no puede ser hermano, no puede ser No puede ser hermano, triple, triple ya, triple ya Te pillé mi king, no Uy, ¿por qué no lo olvidé yo mi king? Soy el rey del M10, rey del M10 Cuando se la sacó el fuero ya no sabe ni qué hacer Vamos a ver qué tal nos va hermano De una me voy con esta M1014 Pero mejor me voy por este lado Está bien Piso, hermano No te la puedo creer loco Ay hermano Yo sé hermano que me estoy pasando de abusivos hermano Pero mira esa sensi Ahora tengo el poder absoluto y me la peda Pero ustedes saben de que está muy quaker Muy quaker De verdad que sí hermano Y me está impresionando Tanto así de que no me extrañaría que los enemigos se hayan salido de la partida Cierto Piso 1 Lo siento Vamos baby Vamos Este tenías 80 Este me podía fulminar Pero como estamos probando dos M1014 La verdad me está encantando Me está fascinando Así que por el momento yo le doy 10 de 10 Piso 1 Ven acá hermano Piso mi king Queda solamente uno hermano No te la puedo creer Que falta Buenísimo hermano Para qué más hermano Para qué más Me parece espectacular esta sensi Yo le doy un 10 de 10 Papi chulos Ahora probaremos la sensibilidad Modo quaker del rey de la desert Dinka Este jugador esta temporada Alcanzó el 100% de disparo a la cabeza Les quiero confirmar que soy el único jugador con más de 100% de tiro a la cabeza de forma legal Entrando dos veces a la blacklist Garena me volvió a poner en la blacklist Es por eso que ahora te voy a compartir su sensibilidad Y es esta hermano General en 34 Mira de punto rojo 28 Mira por 2.63 Mira por 4.61 Mira de francotirador 12 Y cámara en 0 Con un botón de disparo en 63% Pero obviamente tú lo puedes cambiar Esta información vale millones Y ahora vamos a una partidita para que puedas ver esta sensi Y ahora sí papi chulos Vamos a poder probar la sensibilidad de Dinka Pero primero vamos a ir con M500 Miquin color zanahoria Esto no era parte del trato Uy Piso 1 No lo maten, no lo maten, no lo maten Piso 2 hermano Y el último donde está Déjamela a mi Miquin No te la puedo creer Buenísima hermano Y de todas maneras nos llevamos 2 kills insanity Claro que sí Y ahora ya podemos jugar con la Desert Miquin Para que demostremos toda nuestra insanidad Con esta nueva sensi hermano Dios mío Ya Ya pues hermano Wow Eso fue muy rápido Scooby Bueno solamente tenemos que utilizar la Desert Miquin Ok Y ahí se me había ido el internet Pero volvimos Y por suerte No matamos a nadie Lejana Podré Piso 1 No No te la puedo creer hermano Es imposible esto Esto es imposible Buenísima Miquin Gracias Espíritus del cielo La verdad tiene sus fallos a veces hermano Ah pero la verdad me está encantando Me está fascinando Me está enchulando Me está empotrando Estamos pegando así como el rey de la Desert hermano Ah ojito con eso Y además estamos con mi modo Kratos Así que yo creo de que le estamos dando por el momento 10 de 10 Así que agárrate hermano El cuádruple asesinato Piso 1 Piso 2 hermano Buenísima No hermano Esta Sensi la verdad Para que sea mi primera partida Está brutal hermano De verdad Impresionante Yo le doy un 10 de 10 A la Desert hermano Y ahora te voy a mostrar la sensibilidad Modo Quaker de Domi Dios El rey de las dos balas Esta es su sensibilidad General en 5 Mira de punto rojo en 26 Mira por 2 25 Mira por 4 26 Mira de francotirador en 6 Y cámara en 24 La sensibilidad en X era 1 Y en Y era 0.6 Recordarte que estos valores fueron antiguos Y ahora vamos a ir a una partidita Para que puedas ver esta Sensi Ahora si papi chulos Me tocaba jugar con la super papita Vamos a ver que tal nos va Uy hermano Quedo yo solo mi king Dios mio señor Hermano Ok lo fulminamos Piso 2 Piso 3 Piso 4 hermano No te la puedo creer Ustedes saben que Domi Dios Es acusado de hacker Yo también mi king No mentira Ven acá hermano Ven acá hermano Ven acá Ven acá Ven acá Vamos hermano No te la puedo creer Ese soy yo A la bestia hermano Domi Dios Que me has hecho mi king Con tus dos balas Estoy dando pura capiña mi king Medio segundo después Piso 1 No te la puedo creer Bien hay que disimular A veces si o no Dos videos Aquí la verdad Va a estar complicado Nada es imposible Para nosotros Piso 1 hermano Piso 1 hermano Va a tener que tirarse Y yo lo voy a estar esperando Piso No te la puedo creer hermano No mames otra vez Si no lo fulminamos nosotros Ellos no lo van a hacer Así que vamos de una Sin miedo Mi king Si la hacemos hermano Si la hacemos ya Nos vi ganando ya Piso 1 hermano Ahora si Ya este Este es mío Este es mío hermano Si o si No Buena 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 mi king Buena mi king No importa Trabajo en equipo Es trabajo en equipo Si o no Cierto Hermano agárrate Porque Domi Dios Su sencilla Es muy quaker Demasiado No Los últimos dos Que sean míos hermano No te la puedo creer hermano No me lo van a robar hermano Este cliente VIP Es mío hermano De nadie más Solamente mío Impresionante Loco Me encanta esta sencilla Con la dos tiros Y obviamente Si yo alzo la mira mal Voy a pegar amarillitos Pero le doy un 10 Y bueno papi chulos Dígame Que tal les ha gustado este video Ya saben de que Si les ha gustado esta serie Deja tu like Y coméntame Otro reto hermano Para que yo lo pueda traer En el próximo video Nos estaremos viendo Muy pronto Chau chau Baby Baby Baby